Música Sé que no soy de tu agrado, que no soy el hombre adecuado Para la vida y el futuro que tus padres para ti ya habían planeado No existe oportunidad por eso ni siquiera lo he intentado Pero me gusta al mirar esa belleza y ese cuerpo extraordinario No queda otra más que soñar que te traigo comiendo de la mano Aunque mañana al despertar de nuevo vas a coquetear con empresarios Te escribieron, te inculcaron como un robot, te programaron Para buscar comodidad el dinero y nada más a la área ejecutiva te asignaron Te escribieron, te inculcaron como un robot, te programaron Para evitar y rechazar si se llegara a acercar un tipo como yo, un pobre diablo Te escribieron, te inculcaron como un robot, te programaron No queda otra más que soñar que te traigo comiendo de la mano Aunque mañana al despertar de nuevo vas a coquetear con empresarios Te escribieron, te inculcaron como un robot, te programaron Para buscar comodidad el dinero y nada más a la área ejecutiva te asignaron Te escribieron, te inculcaron como un robot, te programaron Para evitar y rechazar si se llegara a acercar un tipo como yo, un pobre diablo Te escribieron, te inculcaron como un robot, te programaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!